¡Penal! ¡Penal! Dice el árbitro La indicación del árbitro, ¡Leo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentina! ¡El 17! Y de penal, ¡Leo Messi 1-0! Lo había buscado la Argentina desde el inicio, no se le había hecho tan fácil Y con un poco de suspenso, porque el arquero termina tocando la pelota No le da mucha potencia a Messi, amaga y se va a ir hacia la derecha La pelota, Argentina, se viene el ataque de Di María con el balón por la izquierda Atención, línea del fondo, el centro, el primero, lo cantamos, no, no lo cantamos Toco para Mallorano, que le pega, le pega, no, levantado la pelota para Messi Posición adelantada Fue a buscar a Lanzini, fue a buscar a Lo Celso Sigue Taglefico, la devuelve Pipita en el área, le pega ¡Ay! ¡El arquero! Y todavía no hay las combinaciones que busca Lanzini, qué buena pelota a Lo Celso, le mandó el balón Di María de primera ¡Ah! ¡Circ! Lo Celso, qué buena pelota, está habilitado Atención, se puede venir el segundo Y Di María, la jugada le hace el lateral izquierdo Voy para aquí, voy para allá, Higuaín que la para, entre tres Di María que le da de volea, gran temporada Por la derecha, Salvio con espacio y con tiempo El centro, al área, Pipita ¡Ay! ¡El arquero! Y el arquero del 2010, cuando Maradona era el técnico Es cierto Un amistoso en Neuquén Di María No puede conectar La termina tocando Higuaín Salvio que corre, no lo veo Decide tocar por la izquierda con Pipita Pipita, sale el arquero Se quedó con el balón, Blas Selección Salvio, llegó a la línea del fondo Sí, la recuperó Primero era Costa Rica Sí, fue primero, intentaron con Costa Rica Y no se pusieron de acuerdo Luego fue con Nicaragua y tampoco Correcto Termina siendo Haití Ahí está Facio Bueno, primer cambio, ¿no? Sí, salió Facio Está caminando al lado de Acuña y Agüero Facio cometió un error en la mitad de la cancha En el inicio del partido Después prácticamente no tuvo trabajo Porque no atacó más Haití Ese es Cristian Pavón Yo lo que digo es Haití no se parece ni a Islandia Ni a Croacia Ni a Nigeria tampoco No, eso es lo que no le gustó al cuerpo técnico El problema, bueno Con Israel ya estaba firmado desde hace bastante tiempo el partido Por ende no se podía cancelar Y es una cuestión de Kabbalah Porque se jugó frente a Israel Antes del Mundial 78, del 86, del 90 Vale, se acaban de avisar que la veran en televisión Llegaron tarde Sonrían Bueno, ¿está Willy Caballero o está Messi seguro? Vamos a ver quién ingresó por Facio ¿Ha ingresado Marco Rojo? Ayerano sigue Aquí se vienen las modificaciones Sí señor, Marco Rojo Y también se vienen las modificaciones en Haití Meseta número 16 Correcto Para Marcos Rojo Rojo que fue una duda Antes de la lesión era titular indiscutido Como lateral izquierdo Porque Funes Mori era el central Los dos sufrieron lesiones Funes Mori se quedó afuera y Rojo se Llega la indicación del árbitro de nuevo Arnaldo Sabaniego y dice Leo Ataca Argentina Pipita con el balón En el área Gonzalo Levanta Gol 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 De Argentina Al 58 El doblete De Leo Messi 2 a 0 Cuando el partido estaba dormido Cuando pedíamos velocidad Aparece una jugada El mejor del mundo Del que Liliano está bien Masiano se lesiona Quien juega Pasó para Bang El centro Leo Gol Gol De Argentina Al 66 El hat-trick Leo Messi 3 a 0 Se ríe Messi Lo deja pasar el árbitro Para el medio Con Messi Messi para el tour Agüero Gol 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 De Argentina Al 69 Sergio El Cung 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 Agüero 4 a 0 Un gol que le da confianza Que le da alegría Para Messi Que está solito entre líneas Leo que ve pasar Atención a esto Puede llegar el quinto No marcaron la falta Gracias a ti Atención a Los 30 Besos La Se Ni Die Lo организo